Mauricio Franco, ¿qué empresa le importa más y es su prioridad? ¿Chivas u Omnilife? Primero es Omnilife y después es Chivas. ¿Por qué se me da cuenta? Porque Omnilife es la empresa que me dio Chivas, es la empresa que me da todo, al final de cuentas es la que genera los recursos para subsanar a Chivas, así es que Omnilife por consecuencias es en este momento más importante que Chivas porque es el que ha dado todo para Chivas. ¿Y cómo tomamos estas declaraciones? Pues es, yo creo que algo de lo que se ha venido destacando en todo lo que ha sido la trayectoria de Jorge Vergara en el fútbol, porque digo por supuesto su trayectoria por lo menos de algo que yo he escuchado antecedentes de él, hay que reconocerle que con una labor increíble se hizo y hizo crecer una empresa. ¿Tiene lógica su razonamiento? Sí. Sí, totalmente. Sí, pero me parece que podrías decir, uno es tan importante como el otro, es como cuando tienes dos hijos, o tres, son igual de importantes todos. Está bien que el dinero de Omnilife salió a la pregunta. Pero si no es prioridad que se la dé para otros que sea prioridad. Sí, pero no, yo creo que el ejemplo que pusiste, sí me parece, está medio mamilas, está medio mamilas el ejemplo. Pasó señores, yo sé que ya es tarde. No, pero eso no te dice que si no tiene nada en manos. No, pero claro, pues yo sí creo, mira, el razonamiento que hace me parece, me parece ideal, ¿no? O sea vaya, al menos en su mente. Pero, pero, si lo vas a, no lo puedes declarar, yo creo. Yo también, eso es lo que digo. Yo creo que no lo puedes declarar. No, porque ya lo puedo contigo. Hay cosas que se piensan pero no se dicen, eh, no puede ser. También le entró la pregunta. Hay que destacar el valor que todo por lo más presente. Por eso, pero como están las cosas ahorita, tú hubieras dicho, los dos son igual importados. Los dos, los dos, los dos. Entonces, ya ves que mi ejemplo no está tan fuerte. Nos vamos, gracias señores. Se quedan con SportsCenter, Carolina Padrón.